Jorge Gilberto Ramos Avalos, nació en la Ciudad de México el 16 de marzo de 1958. Desde 1991 vive en Miami. Es el mayor de una familia de cinco hermanos. Tiene dos hijos. Jorge Ramos es uno de los más importantes periodistas de la industria mediática hispanófona en Estados Unidos. Está orgulloso de ser la voz, de los que no tienen voz. Estudió la carrera de comunicación en la Universidad Iberoamericana desde 1977 a 1981. Ya en los Estados Unidos. Estudió un curso especializado en televisión y periodismo de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA, y más tarde, obtuvo una maestría en Relaciones Internacionales de la Universidad de Miami. La Universidad de Richmond le otorgó en el 2007 un doctorado honoris causa en literatura. Profesionalmente, su vida ha dado muchas vueltas. Se inició en el periodismo casi por casualidad. Formó parte de un reducido grupo de estudiantes, que recibió un curso de periodismo en las estaciones de radio de México XEUXX. Poco después fue productor y escritor del noticiario de América Latina, que enlazaba a las principales estaciones de radio del continente. Dio el paso a la televisión para trabajar como redactor en el noticiero Antena 5, y luego como investigador y reportero en el programa 60 Minutos, ambos de la cadena Televisa. Sin embargo, su estancia en la televisión mexicana fue corta. Tras un incidente de censura, decidió irse a vivir a Estados Unidos, y llegó a la ciudad de Los Ángeles como estudiante en enero de 1983. Ahí comenzó su aventura norteamericana. El primero de enero de 1984, obtuvo su primer trabajo como reportero en CMEX, la estación afiliada de Univision en Los Ángeles. En 1985, fue designado conductor del noticiero Matutino Primera Edición. Ramos llegó a Los Ángeles, el 2 de octubre de 1983. Todo, lo que yo, tenía lo podía cargar con mis dos manos, una maleta, un portafolios y mi guitarra. Ha relatado. En 1986, se trasladó a Miami donde hizo el programa Mundo Latino, y en noviembre de ese mismo año se inició como presentador del noticiero entonces Noticiero SN. Empezó a trabajar en Univision en 1985, y desde entonces, ha entrevistado a muchos líderes mundiales. Entre ellos Fidel Castro, Bill Clinton, George W. Bush, Hugo Chávez, Evo Morales, Vicente Fox, Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón, y muchos más. Jorge Ramos es considerado uno de los 25 hispanos más influyentes de Estados Unidos según, la revista Time. La revista Latino Leaders dice que es uno de los 10 latinos más admirados en Estados Unidos, y de los 101 líderes de la comunidad hispana. Y Polen Español lo incluyó en su lista de los 100 latinos de mayor influencia en Norteamérica. Desde el 3 de noviembre de 1986, es el conductor titular del noticiero Univision en los Estados Unidos. De hecho, es el personaje de la televisión en español en los Estados Unidos que más tiempo, ha estado en el aire de manera ininterrumpida en un mismo programa o noticiero. Desde septiembre del 2007, es el conductor del programa semanal, Al Punto, donde entrevista a los personajes políticos del momento, y analiza las noticias de la semana. Todos los precandidatos presidenciales en Estados Unidos, han pasado por su programa. Como conductor del noticiero Univision, Ramos ha cubierto cinco guerras, El Salvador, el Golfo Pérsico, Kosovo, Afganistán e Irak. Numerosos eventos históricos. Los actos terroristas del 11 de septiembre del 2001. La caída del Muro de Berlín. El fin de la parte Eid en Sudáfrica. La desintegración de la Unión Soviética. Cumbres Iberoamericanas. Movimientos guerrilleros en Chiapas. Y Centroamérica. Elecciones en casi todo el continente. Y desastres naturales. Incluyendo la catástrofe causada por huracán Katrina. Ramos ha participado en tres. Debates presidenciales entre el 2007. Y el 2008. Más que casi cualquier otro periodista en Estados Unidos. El último fue organizado por CNN. Y Univision en Austin. Texas. Ramos ha entrevistado a algunas de las figuras políticas y culturales más importantes de nuestros tiempos con Billy y Harry Clinton. Juan Macken. Castro. George W. Bush. George Bush. John Kerry. John Edwards. Al Gore. Hugo Chávez. Calderón. Fox. Zedillo. Salinas de Gortari. Subcomandante Marcos. Pastrana. Samper. Correa. Menem. Gaviria. Octavio Paz. Isabel Allende. Isabel Allende. Carlos Fuentes. Mario Vargas Llosa. Alejandro Toledo. Alan García. Lucio Gutiérrez. Hipólito Mejía. Además de su tarea en el noticiero Univision. Que se transmite en los Estados Unidos. Y trece países de América Latina. Ramos colabora con dos comentarios diarios para Radio Univision. Escribe una columna semanal en más de cuarenta diarios del hemisferio. Que distribuye The New York Times Indicate. Y participa en el sitio de internet en español más grande en Estados Unidos. Ramos ha publicado nueve libros. Detrás de la máscara. Lo que vi. La otra cara de América. A la casa del león. Atravesando fronteras. La ola latina. Morir en el intento. El regalo del tiempo. Y me parezco tanto a mi papá. Me parezco tanto a mi mamá. Entre otros. En el 2002. Creó el segmento televisivo. Despierta leyendo. Dentro de la cadena Univision. Fue el primer segmento de su tipo en la historia de la televisión en español en Estados Unidos. Ha recibido más de veinte premios y reconocimientos por su labor. Acショrees de unаны. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina